En este mes de Halloween, estrene la moto de sus sueños con los lanzamientos, descuentos y sorpresas que Suzuki Barranca Bermeja trae para sus clientes los días 20 y 21 de octubre. En este mes queremos invitar a todas las personas de Barranca Bermeja que se acerquen al gran lanzamiento que vamos a tener el día jueves 20 y viernes 21 frente al Parque Uribe. Tendremos rifas, descuentos, promociones para que se acerquen y lleven sus motos 0 kilómetros. Tenemos diferentes alternativas de crédito, manejamos algunas alternativas que son solo con la cédula, sin fiador, sin inicial, sin documentación, en 15 minutos le damos un preaprobado. También tenemos opciones de crédito directo y manejamos un crédito contado en el cual no se le va a cobrar intereses y el saldo resante se puede diferir a 4 meses. En tan solo 15 minutos usted puede obtener su crédito con solo la cédula y sin tanto papeleo. Dentro de los descuentos que tendremos, la moto Viva Style y la Jitzer tendrán descuentos especiales adicionales a los que ya vamos a tener este mes. Así que la invitación es para que todos se acerquen y lleven la moto de sus sueños. La gran invitación para todos los barranqueños es que se acerquen, vengan y coticen. Estamos ubicados frente al Parque Uribe. Los horarios de atención de 7 y media a 12 y de 2 a 6 los esperamos con los brazos abiertos para que se lleven la moto de sus sueños. Puede acercarse a cotizar la motocicleta en la referencia y color que desee frente al Parque Uribe en Suzuki, Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.